Circo A la vastedad de mujeres con las que ha estado ¿No es así Claudio? Así es Fantástico, muy bien ¿Te estás escuchando Claudio? No sé, ¿me escuchó? ¿Se escucha? Se escucha Claudio Sí, se escucha perfectamente La gente en casa te escucha muy bien Tal vez es probable que si usted deambula por los locales nocturnos de Santiago Se haya encontrado con esta publicación Se llama Cariño Malo Circo Que es una revista erótica, sí, es verdad De distribución gratuita De distribución gratuita Tamaño de bolsillo Que es el promedio del pene Del chileno tipo Y así, también se se mira así Pero eso ya no viene nacido Y así es de chanchulín Que hay que ponerlo seguido Bueno, estamos con los mentores de esta nueva adquisición Roberto Circo Bienvenidos, un aplauso para ellos Son los tipos que inventaron esto Muchachos, cuéntenos un poco Mirá el eslogan, buenísimo El eslogan está muy bueno A los hombres también les llega una vez al mes ¿A qué se refieren? A que una vez al mes se nos revolucionan las hormonas Nos llega la revista y partimos con todo el tema Ojo, mi profesora vos sabés que siempre me castigaba con la regla Hasta que le vino la menopausia Pero tiene nada que ver con eso Tiene que ver justamente con la distribución gratuita mensual Sí, contemos un poco ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo encontraron el nicho? ¿Cómo lo vieron? ¿Y cómo les ha ido? Mira, todo nació hace como unos 15 años Que yo empecé en una agencia de publicidad Ya Y una de las cuentas eran varios cabarets Ya Entonces yo tenía que ir a sacar fotos Los cabarets a las chicas Y hacía los avisos Perfecto Y presentaba el arte Que era la chica entera que se vio con el pelo Ya Y del aviso original Al final terminaba mostrando los ojos El pelo Porque llegaba la tijera Ah, y cortaba Como por espacio, ¿no? ¿O por censura? Por línea editorial de los medios Ah, por línea Claro Entonces dije Chuta, aquí pasa algo Paralelamente Como yo visitaba todos los cafés Los cabarets por el tema de trabajo Empezaste a conocer a la niña, ¿no? Empezaste a conocer el tema Conociste a Claudia Este es típico como un pajero con talento Oh, sí De hecho, una pregunta, ¿no? Yo siempre me pregunto Por ejemplo, los empleados de Playboy ¿Los echan si no ven porno en el trabajo? ¿Sí o no? Es una buena pregunta Pero bueno, empezaste a conocer a la A conocer el ambiente, el medio Y me di cuenta que era un mercado Un nicho que estaba ahí potente Que nadie le sacaba partido Y eso estamos hablando Hace 15 años atrás ¿Ya? Y quedaste como con la bala pasada Con la bala pasada O con algo pasado Bueno, bueno Hasta que un día Claudio estaba muy atento A lo que estás diciendo Sí, sí, sí Bueno, y un día le comenté la idea A Roberto, que es publicista ¿Ya? Y me dijo Ya, pagamos la revista Y empezamos a darle vuelta Al nombre, al nombre Hasta que llegó el nombre Cariño Malo Después de varias sesiones creativas Sí, claro Pero espérate Esta idea es de hace 15 años Más o menos Y esta revista está en la calle Desde octubre Octubre O sea, hubo un trecho ahí Muy largo Entre que lo pensaste Y que lo sacaron ¿Por qué se demoraron tanto? Yo creo que fue por tiempo Más que nada Ajá Tú estabas en otra cosa En otra cosa No había periodista No había columnista Entonces Hacerla yo solo era imposible Se llamaba Roberto Apareció después un amigo periodista Leandro Y también me dijo Oye, la revista Hagámosla Apareció otro amigo Emilio Oye, la revista Y así empezaron a juntarse Toda la gente Y se armó el equipo Y todos colaborando Y andas por él A ver, espéte Esta es una revista ¿De qué corte? ¿Cómo se puede definir? ¿Qué cortada? ¿Con qué contenido Se encuentran las personas acá, Roberto? Es un Tiene un tono erótico Pero como es una revista Para hombres Tenemos varios temas De interés para hombres Clases de pool Vamos a meter también Nutrición para hombres En un futuro Ajá Tenemos también Entrevistas Hablamos de cine erótico Diferenciamos también El cine erótico El cine porno Hablamos también De la historia De la bohemia En Santiago Perfecto Sí, veo acá una nota Al académico de la lengua Que grande Don Daniel Claro Este es el número uno El número no Este es el número El quinto Claro Quinto número ¿Esta revista sale mensual? Mensual ¿Cuál es la? Por eso la última También le llega una vez al mes ¿Le llega una vez al mes? ¿Por qué el tamaño? ¿Por qué no decían hacerla tan pequeñita? Porque en un principio Le hicimos de bolsillo Porque tema tabú Era mucho más fácil guardarla Esconderla Claro En un principio partimos repartiendo Haciendola en nightclub, café Entonces claramente Si te ven una de esas revistas En la casa Vienen a saber Que está ahí metido por ahí Pero ahora La mayor cantidad De puntos de distribución Son pubs, discoteques Bares Entonces ya nos hemos salido Entonces ya nos hemos salido del tema Tanto de café y nightclub Y ahora estamos haciendo un tema Mucho más abierto Más ginérico Sin dejar de lado el tema erótico Que es el tema El tono de la revista ¿Cómo es el tema con las chicas Que posan acá? Las mujeres que salen como en la foto Y todo eso Que si bien no están en pelota en pelota Claro Están prácticamente Es complicado Encontrarlas ¿Cómo las convencen? ¿Pasan por casting? ¿Cómo es el proceso? Mira en un comienzo Porque me estaba preguntando Romina hace un rato No, si estamos hablando Para salir en portada Por ejemplo Mira ayer nos quedó incluso Un mail de un par de chicas Que quieren ser portadas No, si la cuestión está aprendiendo ¿Ya? Pero como te decía El primer número fue muy difícil Encontrar una chica Dijimos Llamamos a miles Que la revista no la conocían Hasta que optamos por llamar A María Carolina María Carolina, perfecto Que es Escort Escort, claro Y como dijimos Uy, María Carolina Ella no tiene miedo No tiene tabú No tiene prejuicio Claro Y encantamos ¿Y les cobró un dineral o no? Nada Nada, ni un peso No, pero me metaron 3 millones En Photoshop 8 ¿Viste? No, un salud para María Carolina No, se abortó De hecho, escribe una columna Ella, de Kamasutra Escribe una De manera permanente Está buenísimo Están las nuevas uniones Están la unión perrito La unión gatito La unión demócrata independiente Donde las parejas No se tocan para nada Perfecto, increíble Casi sexo umbilical Tan psicológico Perfecto Oye, páginas Empapadas de cultura Realmente Claudio La está viendo Sí, bueno, Claudio Ya la está mirando Con buenos ojos La quiere llevar acá Claro, estas no son Para poner en la mesa De centro Ojo Son más grandes Oye Pero sí, son perfectamente Para poner en la mesa De centro O sea, si pones alguna En tu casa Obviamente Tomándote un trago La puedes buscar Sin ningún problema Pero no, todo es chicas Porque ya desde el número pasado La biblioteca de Santiago Ya Nos está aportando con una columnista La biblioteca de Santiago Claro, de Matucana 151 metro Quinta Normal Sí, claro, claro Y la jefa de prensa Nos recomienda tres números De libros Libros eróticos Libros eróticos Hay una sala más 18 Pueden ir a visitarla Muy entretenida Hay video Comics Novela De hecho, más agradecido Con ese tamaño Nuestro amigo Oscar Porque para él Es como una Playboy Claro, para Oscar Esto es una Hustler Una cosa increíble Uno de los problemas Que tienen todo este tipo De cosas en Chile Es la publicidad Y más Si los contenidos Son más jugados En un país tan conservador Como el nuestro Que se ha demorado mucho En un montón de cosas Que tienen que ver Con este tipo de contenidos ¿Cómo lo hacen? ¿Quién está acá adentro? ¿Quiénes avisan? Sin nombrarlos Pero ¿Qué tipo de persona Está dispuesto a poner plata acá? Bueno, en un principio Partimos avisando con cafés Con los nightclubs Pero eso era canje, ¿no? Más bien canje No También Ah, y ya Ponía el lucro Sí, y ahora estamos Con fuerza de venta Y estamos metiendo también licores Estamos metiendo algunos servicios Hace poco nos llegó una persona Que va a ser lavado de autos A domicilio Ah, mira Bueno, y así nos han ido llegando Poco a poco Es gente que cree en el proyecto Que sabe que esta revista Más que una revista de lectura Es una revista que también La están coleccionando Entonces los números Nos quedan Tiene más de cuatro lecturas Entonces Los contactos publicitarios Se hacen Entonces hay gente Que ya está apostando Por nosotros Y por eso Hemos sumado más auspiciadores Al proyecto Perfecto Oye, y ustedes son calientes Así de manera estructural Desde siempre Como todos Como Claudio Como todos los acá No, no, no Claudio es otra raza Claudio es otra raza Mira Oscar Que lindo se ve ahí Con la revista Una cosa preciosa Hoy con su traje de mozo Le queda muy bien Así que en cualquier momento Nos sirve Sí, sí Bueno Luego te vamos a ir Un café Muy amable Muchas gracias Oigan Entiendo que vienen Con una amiga ¿No? Con una ¿Quién es ella? Ella es Alexandra Una de las chicas del team Nosotros tenemos Cuatro chicas Y tenemos dos Que son como los rostros oficiales Perfecto Salimos una vez Mínimo al mes En limusina Ya A repartir la revista Por Santiago Y salimos con Alexandra Y con Daniela Ya, ok O sea, ella es una persona Que ha estado en las páginas De Cariño Manu No, imagino No Ella es team Ella reparte la revista Ella sale a la revista Sale con el único Perfecto Vamos a estar con ella En un rato más Porque tenemos una idea Loca, espontánea Que se nos ocurrió Hace un minuto Y hombre No hay rostro Yo Postular ¿Puedo postular o no? Ya quiere postular ¿Qué tal? ¿Tú posarías Para una revista? Ojo Oye Mira, mira Oye, sabes que Cuando repartimos la revista Las chicas Las chicas dicen Uy, ¿y cuándo sale una Para nosotros? Ya, pues Ya, pues Chica Yo, estamos Estamos Ya, estamos cerrando Y nos podemos cerrar Estoy dispuesto Ya, pero ojo Que no hay tanta plata Para pagar Yo quiero ver a Claudio Sin polera Oye, Claudio No hay tanta plata Para pagar Sí, yo también Sí, la voy a conversar Ya Adonóden Adonóden Qué cosa impresionante Bueno Vamos a conocer A la chica Y me gustó Ella se llama Yosel Alexandra Alexandra Alexandra, perdón Yosel Alexandra va a estar acá En breves Instante Y como les contaba Tenemos como una idea De hacer una sesión De fotos espontánea Quizás con ella Y con Romina Porque tenemos una cámara De fotos por acá Una cortada para Romina La acompaña Vean por favor Último modelo ¿Y un trío? Y queremos ver si podemos hacer una foto Estamos escuchando la música ¿Y un trío? 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 Se suman las sesiones de fotos De cariño malo Espontánea acá por supuesto Como una novia Caliente Como novia Antes de continuar con todo esto Es el momento De quedar seriamente Y concienzudamente informados Como cada día Tenemos nuestro informativo En el día de hoy Noticias para Perturbados Para gente insegura Para gente insegura Vean lo que es esto Mira Hola Bienvenidos Bienvenidos ¿Está bien? ¿Se puede decir? Bienvenidos Sí Bienvenidos Bienvenidos a Noticias para gente insegura Auspiciadas por la ONEMI El Plan Cuadrante Por los ejecutivos Que se animan a mirar El rating Mientras pasan mundos opuestos Y por la estabilidad emocional De Valentina Roth Y pasamos dentro de un mes Con las noticias No Pasamos ya mismo con las noticias Porque los hinchas del Colo Colo Se arrancaron del estadio Por culpa del sismo Otros dicen que fue el sismo El que se arrancó del estadio Porque se asustó Por el juego exhibido por Ivo Basay Que no haga chistes malos Me dicen Bueno No era malo el chiste Para mí era bueno En todo caso es verdad Los hinchas se arrancaron Por culpa del temblor De 7,1 grados De 6,4 grados De 5,8 grados De 180 grados Ah no Perdón Vamos Vamos un giro A la información De 180 grados Para traer una noticia Que nos llena de esperanza Y de tranquilidad Porque la policía afgana Está entrenando Con fusiles de juguete Si señoras y señores Ahora cuando un sargento Norteamericano Por ejemplo Se le ocurra Disparar indiscriminadamente Contra 16 civiles Absolutamente indefensos No lo va a poder hacer Porque la policía afgana Va a sacar una pistolita de agua Y le va a tirar un chorro Que lo va a mojar Pero no importa Igual sigue gente en pie En Afganistán Dos o tres Y sigue mucha gente en pie Excepto Pamela Díaz Que casi se desnuca Porque se cayó En fiebre de baile Y se golpeó Una teta Una nuca Contra la Contra el borde De la piscina Y casi se muere Pobre esto demuestra Lo peligroso que es Hoy en día salir a bailar Porque lo que importa Es quedarse en su casa En un rincón Absolutamente tesorado Con un rosario ¿Para qué? Para rezar Para que no entren Ni violadores Ni extraterrestres ¿Por qué? Porque a Fulvio Rossi Y vean lo que le pasó Confesó la experiencia Más increíble de su vida No es la que vemos en la foto Sino que fue abducido Por marcianos Si uno se pregunta Si un parlamentario De la república Que goza de lobby Que goza de inmunidad Le pasa esto Que los extraterrestres Los secuestran ¿Qué queda para uno? Que es un pobre mortal Mi consejo Vayan a sus casas Tranquen las puertas Blinden sus autos Contraten dos empresas De seguridad Porque una siempre Los caga Después vayan al correo Y encomiéndense a Dios ¿Por qué? Porque está temblando O se tiró un pedo Blanquita Nieves Nadie me lo clara No, fue Blanquita Nieves Nos vemos mañana No, mañana no nos vemos Parece que se acaba Hoy es absolutamente El mundo de allá Yo no sé ¿Engorda la televisión O no engorda? ¿Soy yo o no? Ah, es la televisión Y si la televisión Es la que engorda ¿Por qué mi corbata No engorda? ¿Me lo quieren decir? Bueno, nos vemos mañana Tómese un Citra Prolam Para evitar los ataques De pánico O dos, o tres, o cinco Yo me tomo una caja diaria Adiós No, veas Ah, ah, ah 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 Bien Esperamos que hayan quedado Debidamente informadas Noticias para gente insegura Y ya está con nosotros Alexandra Un aplauso para ella Parte del team De la revista Cariño Malo ¿Cómo está? ¿Vale, Alexandra? ¿Tienes micrófono? ¿Me lo puedes prestar un segundo? Si quieres se lo pasas tú Sí, claro, por supuesto Ahí está Muy bien, puedes quedarte al lado Puedes quedarte al lado, sí, puedes hacerle tú la entrevista ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste tu rol con la gente de Cariño Malo? Yo soy parte del team ¿Ya? Del team, somos dos las que somos del team Salimos a repartir a, no sé, a discoteca, Blasen Uñoa, a diferentes lugares Perfecto Y tenemos contacto con el público, le explicamos de qué se trata la revista Donde se distribuye Imagino que andas muy sensual también, tal cual como estás en este momento Menos, menos Podría mostrar ¿Qué cosa? Podría mostrar Que el medio La gente no la ha visto Mira qué linda está Gracias, Claudio Está preciosa, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Aparte de si está soltera, otra Yo creo que esa es la más importante, ¿estás soltera? Está soltera Está lente No está soltera, muchas gracias por la participación ¿Quiénes parece? Es que hacemos como unas fotitos, a lo mejor como en la línea de lo que se fotografía en esta publicación Si nos puedes ayudar Romina Ah, tú la puedes instruir Y con Claudio ¿Podemos hacer la foto? Pasen al centro ¿Quién quiere uno participar? Aquí, ¿no? Chupi A mí me cuesta Pasen, pasen, pasen Pasen al centro Pasen al centro, por favor Te saco la alita Yo voy a sacar la foto No, 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 la alita No, con alita Vengan para acá A lo mejor tú nos puedes instruir cuál es el tono, ¿no? O ustedes también nos pueden ayudar Que son los directores de... Circo Cuidarte, muy bien, párate, párate ¿Está parado? Yo soy el fotógrafo, yo hago la foto Yo hago la foto Ok Parado Ah, y tú quieres que saque la foto realmente Que esto no sea solamente un show televisivo, quiere ella Qué increíble, muy bien Entonces, los quiero... ¿Cómo funciona entonces esta foto? A ver Bien sensual Sácale las alas, hombre Sácale la ola Muy bien, sácale las alas Vamos acá Sácale las alas, hombre Circo No, no, tranquilo Vamos por partes, todavía no Muy bien Entonces, vamos a hacer una foto ¿Qué es lo de la expresión facial? ¿Cuál es la cara que se pone? Les voy a hacer la expresión que ella tenga Cinco Invite a la persona que ve la revista A que quiera abrirla y ver más fotos de ella Abrirla sin hacer... Abrir la revista Abrir la revista Abrir la revista, ¿no? Yo soy la revista Ya, ¿cómo así? Hay que abrir la revista ¡Ah! Perfecto Perfecto, muy bien Hay que abrir la revista en este momento Vamos entonces Muy bien, ahí ya está trabajando Vamos a partir con la primera foto Que ya me parece destacable Tiene más caluda que un kiev Ahí está, muy linda Uy, quién se ve, quién se ve Oh my God Dame más, dame más, dame más En la boca Rico Claro, tú la puedes tocar también Qué caluda No seas tímido Eso, muy bien Ahí lo estoy viendo Por favor, si le pueden dar más Más Sí, un poco más Ahí está Vamos, vamos, vamos ¿Le dejamos el señor? Vamos, vamos Es más Espérate, no estamos escuchando a Claudia Esta revista es para la mujer ¿Es para los hombres o para las mujeres? Es para los hombres y para las mujeres Pero tú sabes que hay hombres Bueno, sí, también, obvio Pero tranquilo Si estamos trabajando Ahí está muy bien Tranquilo, Rubina Rubina está absolutamente descontrolada Vean qué lindo el cuerpo Que tiene Claudio Valdivia, por Dios Ojo, Claudio Que tiene la pura raja de cuica Me están pasando cosas Con el six pack De Claudio Valdivia Vamos a sacar una más contra picada Mira, colgala Colgala, mira Mira la mano Se cuelga sola Se cuelga sola Es una foto Hay que ser profesionado Ahí está la mano Porque es una lata Bueno, muy bien A ver si vamos cerrando Con una cosa más jugada Porque hasta el momento Solamente cosas de perogrullo Un poco Así El Titanic Ahí está muy bien eso Muy linda Ahí lo estoy viendo Ahí está Un vilo Preciosa foto Oye, todo esto Cada vez en cariño, mano Todo esto cabe en cariño, mano Bueno, falta una Que creo que en la final Que podría ser como el piquito Como para ir cerrando El piquito para ir cerrando Ahí, por favor, dámelo Ahí está, eso Muy bien Así me gusta Qué lindo Ahí están Muy bien Uno Dos Tres Qué lindo Maravilloso Ahí está Presión de fotos en vivo Para el cariño, mano Se ganó la montada, Pablo Termina Muchas gracias Nunca le había salido tan barato Nunca le había Circo Ya Tenemos que ir al corte Pero antes Antes Les quiero preguntar Esta revista Ustedes sienten que tiene vida Por mucho rato más Van a seguir Una vez al mes ¿Dónde? ¿Dónde pueden encontrarla? En los baños No, no, no No, no No, no No, no Esta revista la pueden encontrar En pubs de la Plaza Ñúa En bares que están en toda la Desde el bosque más o menos Hasta Colón Perfecto Están también por Bilbao Hay un montón de lugares De hecho, en las páginas Aparece acá Los puntos de distribución de la revista Perfecto Están entonces contenidos En cada uno de los números Más de 30 puntos Más de 30 puntos Y en la Biblioteca Santiago En Brasil hay una Que se llama Cariño Mago Pero no sé si Lo otro también Si tienen suerte Se encuentran con el team Y con Alexandra Y se las pasan directamente En seguida del team Fantástico Sí Nos gustó el tema del team Alexandra chicos Muchas gracias por haber estado En el video Que les vaya muy muy bien Con esta revista Un aplauso para estos Emprendedores De la calentura Al regreso El homenaje Que hace nuestro programa Porque ustedes saben Que Sábados Gigantes Cumple 50 años Nosotros tenemos Los 50 minutos De Pequeños Gigantes No De Sábados Pequeños Eso De Sábados Pequeños Tengo tanta información En la cabeza Yo tengo un pequeño gigante Como Claudio Mujeres en su pronto año Tengo un pequeño gigante Porque a veces despierta Y viste que pasa eso ¿Quién te pintó los labios? ¿El vocalista de Cure? Angelito Ya buenísimo Vamos al corte entonces Y un nuevo Con más Porque en el próximo bloque Participa en la sección Que homenajea A Sábados Gigantes El mismísimo Claudio Valdivia Vamos y venimos Circo Pitacura Chicureo Hemos nacido Para reflejar tu estilo En tu cabello Y de este modo Complementar tu imagen Sabemos lo que necesitas Y nuestro desafío es Aflorar lo mejor de ti Visítanos en www.facebook.com Slash Nuevos Aires Peluquería Nuevos Aires Tu pelo Nuestra imagen Circo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!